¿Qué es la alcafinetina? La alcafinetina son unas pastillas muy importantes que deben llevar siempre encima a los pacientes que tienen enfermedad a las alteras del corazón. Y cuando le venga un dolor en el pecho, como de la angina de pecho, es decir, un peso en el pecho, que se puede ir hacia la espalda, hacia la garganta, los brazos o la mandíbula, pues se tiene que tomar la pastilla. Tiene que saber, es muy importante tener en cuenta que puede bajar la tensión y tener un poco de mareo al tomar la pastilla. Así que si le viene el dolor, lo mejor es sentarse o tumbarse, tomarse una alcafinetina, ponérsela debajo de la lengua y esperar a ver si así se le pasa el dolor. Si a los cinco minutos de haber tomado la pastilla el dolor no se le pasa, tomase una segunda, espero unos cinco minutos más y si el dolor todavía sigue, tomase una tercera pero llama una ambulancia. Porque el dolor podría ser debido a un infarto y lo tiene que llevar a un hospital.